¿Cómo hacen los pentesters para conseguir los usuarios y contraseñas de los equipos de una red empresarial? Seguramente muchas veces habremos escuchado hablar de responder, de lo que es responder y demás y hay algunos vídeos en YouTube que explican cuál es su funcionamiento. Muchos de esos vídeos se basan en suposiciones y muchas veces sí han tenido sus resultados en auditorías reales y demás pero lo que hemos hecho en este caso ha sido simular una red empresarial, un entorno simulado de una red empresarial con dos ordenadores Windows y un Windows Server con Active Directory que tiene dos unidades de discos compartidos en red para cada uno de esos ordenadores y lo que hemos hecho básicamente junto con David y Cayetano ha sido ver cuál es el funcionamiento real de esta herramienta de responder. Para quien no sepa lo que es responder, responder es una herramienta la cual intercepta los hashes de los usuarios y contraseñas. Muchas veces he escuchado hablar de que te pones una empresa o una red, déjase ahí al responder y que caigan los hashes, por así decirlo. Esto es real evidentemente, pero realmente no mucha gente sabe cómo funciona esta herramienta en sí. En la descripción del vídeo tenemos los links para que sepáis quién es Cayetano y David que seguramente puede que los conozcáis ya y si no los conocéis por favor pasados por su perfil. Y también además tenemos en la descripción las diferentes preguntas que vamos resolviendo en este vídeo junto al minuto exacto en la que lo vamos resolviendo, así que si queréis pasar directamente a esa parte del vídeo simplemente es darle clic al minuto exacto y ya os lleva directamente a la sección del vídeo, a la fracción del vídeo. Con ello respondemos diferentes preguntas como por ejemplo si el responder intercepta usuarios y contraseñas de equipos que sí existen o de recursos que sí existen, tanto como de equipos que no existen y de recursos que tampoco existen y por qué muchas veces las tareas que dejamos en Windows programadas también afectan en el funcionamiento o por lo menos en el resultado de lo que sería la auditoría. Para ponernos un poco más en situación vamos a ir viendo el vídeo que hemos hecho con el entorno simulado que han preparado y vamos a ir respondiendo las diferentes preguntas. Hola, buenas tardes. Estamos empezando las pruebas de concepto y vamos a empezar con lo que es un entorno empresarial simulado. Vamos a ver lo que es los ataques que realizamos nosotros cuando vamos a hacer una auditoría a una infraestructura como puede ser Shamba Relay o NTLM Relay y estos ataques, como ya sabéis o conocéis la mayoría de vosotros, se basan en una herramienta que se llama Responder. ¿Cómo se comporta el Responder cuando captura un hash? ¿Cuándo y cómo captura ese hash? Cayetano. Sí, buenas tardes. Como ha comentado David, vamos a hacer algunas pruebas de concepto básico de cómo el Responder puede interceptar lo que serían los hash en lo que serían recursos compartidos. Nosotros lo hemos montado básicamente, como ya lo he comentado antes, dos máquinas. Tenemos el Windows 19, lo que sería la parte del servidor, que sería, hemos levantado un directorio activo, un DC y los equipos, las dos máquinas estarían conectadas contra el DC. Aquí lo que vamos a ver es que dentro del servidor tenemos una unidad compartida, ¿vale? La unidad compartida sería esta de datos y en el Windows 10, que se llama 0, en este equipo de aquí, un mundillo, vamos a entrar. Este equipo de aquí tiene dos unidades de red. Una unidad de red sería la Z, que está contra el recurso compartido del servidor, o sea, contra esa unidad de datos que hemos visto en el servidor. Y otra unidad sería la Y, que está contra el otro Windows 10. La tiene como unidad virtual lo que sería el equipo de 0. Vamos a ir viendo si es que realmente captúa el hash cuando se accede o se intenta acceder a un recurso que no existe, o cuando se accede a una máquina que no existe, o a un recurso de una máquina que está apagada esa máquina, o etc, etc, etc. Entonces vamos a ver cómo se comporta el responder. En el caso, por ejemplo, poniendo directamente la máquina que queramos buscar, y entonces en el caso que no exista, pues veremos cómo el responder automáticamente envenena lo que sería el tráfico de red y se hace pasar por esa máquina que no existe, que sería, digamos, el funcionamiento básico del responder. Que realmente depende de lo que entienda cada uno por lo que es un recurso de red. Yo particularmente, como lo entiendo, barra, barra, nombre de ordenador. O sea, por ejemplo, vamos a hacer el supuesto, yo pongo lo siguiente. Entonces, de toda la vida entiendo que es barra, barra, el nombre del ordenador, barra, recurso. Esto sería, barra, barra, nombre del ordenador, seguidamente, barra y ya lo que sería el nombre del recurso. Entonces, pero bueno, esto normalmente hay gente que lo entiende, o sea, que entiende directamente, o sea, ve como que un ordenador en sí es un recurso. Podría ser discutible, pero que bueno, que es simplemente quizá otra forma de concebirlo. Yo no lo concibo así, yo concibo nombre del ordenador, recurso. Lanzamos el responder. Bien, entonces, la primera prueba de concepto va a ser directamente desde tu máquina, desde el Windows 10, de Zero Day. Vamos a poner barra, barra. Quiero hacer aquí un inciso, por favor, antes de nada. O sea, vamos a poner barra, barra, el ordenador y el recurso. No, efectivamente, o sea, en este caso se está intentando acceder a un ordenador y a un recurso, pero en este caso, evidentemente, ese ordenador 1 no existe o estamos intentando llamar a ordenadores para acceder a sus recursos que a lo mejor están apagados, ¿vale? Entonces, lo que pasaría sería lo siguiente. Si yo aquí le damos al Enter, pues esperamos un poquito y aquí pueden pasar dos cosas. Que salga un mensaje de error del sistema operativo o que salga la pantalla de estas credenciales. Que no debería de haber salido porque realmente, insisto, que en nuestra red que hemos montado, lo que ha pasado es que el responder ha envenenado el tráfico de red. Él se hace pasar por ese ordenador 1 y nos pide que escribamos unas credenciales. Bueno, pues vamos a poner aquí simplemente administrador, administrador, por ejemplo. A ver lo que pasa. Fijaros que me vuelve a decir que suficienten las credenciales. Vamos a ver exactamente qué es lo que ha hecho responder. Sí que lo ha capturado. Lo que pasa es que no lo está mostrando porque me está diciendo que, bueno, que como hicimos pruebas anteriormente de esto, pues me está diciendo que ya lo tiene capturado. Entonces, que no lo muestra. Cuando vamos a una auditoría, donde más hashes me saltan, es cuando entro a un sitio y la gran mayoría de ordenadores están apagados. Claro. Entonces, entiendo que ahí, a nivel de red, hay tareas programadas. Cuando tú te refieres a tareas programadas, dentro del sistema tienes la opción aquí del programado de tareas y entonces, pues aquí, en un momento determinado, pues alguien dejó que todos los días, una hora determinada, se hiciera una copia de seguridad sobre un equipo que puede estar apagado o que ya no exista, ¿vale? Vale, vamos a suponer que se hizo, pues eso, una tarea para actualizar lo que sea y que ese equipo ahora mismo está apagado. Como me pasa a mí en muchísimas auditorías. Responder, evidentemente, nos para de saltar. Vienen de hacer una tarea, ¿vale? Y podemos hacer esa proyectilla. Vale, yo lo que quiero, sobre todo, es que le quede claro a la gente el tema de los del recurso, la máquina. Y yo entiendo que es una máquina. O sea, el responder actúa cuando la máquina está apagada, cuando la máquina no existe, haciéndose pasar por una máquina, pero no por un recurso. Evidentemente, si tú accedes a un recurso de cualquier máquina que no exista o esté apagada, evidentemente va a saltar, pero porque la máquina no existe o está apagada. Hemos simulado una tarea programada, simulamos como si fuera una copia de seguridad, en este caso de toda unidad C, y que lo mande a lo que sería un ordenador que evidentemente ahora mismo está apagado o no existe, ¿vale? Da igual, o sea, el concepto es lo mismo, el responder va a saltar. Evidentemente, debería. Bueno, pues fijaros que ya empieza a hacer cosas. Automáticamente, cada vez que se ejecute esa tarea, pues automáticamente la irá capturando. Aquí está sacando lo que sería el hash de autorización propio de esa tarea programada que hemos realizado, ¿vale? Vale, ¿pero por qué? Porque está llamando a un PC que no existe, no a una tarea. Ahora lo que estamos haciendo es acceder a un equipo que sí existe, pero a un recurso que no existe, para ver si de esta manera nos salta a la pantalla de usuario y contraseña y podemos capturar el hash. Ahora mismo está el sistema que estaría haciendo peticiones sobre Fraile y preguntándole por ese recurso. Si sale en la pantalla de identificación, es que el responder lo ha cogido, que no ha salido. Entonces, error de red. Windows no puede obtener acceso aquí. Evidentemente, el responder no es capaz de hacerse pasar por Fraile en principio. Lo primero es porque Fraile PC está encendida, o sea, el responder no se puede hacer pasar por esa máquina. Con lo cual, si tú llamas a una máquina que está encendida, exista o no exista el recurso, el responder no debería de saltar. Por mucho que el recurso exista o no exista, si la máquina está levantada, el responder no salta. Con lo cual, vamos a olvidarnos del recurso por el momento y vamos a decir que lo que hace es hacerse pasar por una máquina, no por un recurso. Él lo que hace es que detecta que esa máquina no existe y entonces se hace pasar por esa máquina en concreto. Ahora lo que vamos a hacer es encender un equipo y apagar el otro. De manera que cuando encendamos ese equipo y desde ese equipo se intente restablecer la unidad de almacenamiento en red del otro equipo, como el otro equipo no existe, él responde, se va a pasar por el otro equipo y entonces se le enviarán las credenciales con el hash de la contraseña de ese equipo. El que hemos reiniciado ha sido el tuyo para ver el comportamiento ahora cuando tu ordenador intente restaurar la unidad de red a ver el comportamiento que tiene responder. Windows debería de restaurar las dos unidades de red que tiene el equipo de Zero Day, o sea que sería una unidad hacia el servidor y otra unidad hacia el equipo de Fraile. Pero como el equipo de Fraile está apagado, vamos a ver qué es lo que haría responder. Le damos al Enter. Efectivamente, al conectar la unidad de red, el responder salta y ha cogido lo que sería el usuario Fraile. Entonces aquí la pregunta puede ser, ¿y por qué no ha cogido el usuario de Zero Day? Lo que ha hecho el sistema operativo cuando lo hemos arrancado ha sido intentar conectar las dos unidades de red, la unidad de red del servidor la ha podido conectar porque estaba encendido y ha funcionado bien, pero al intentar conectar la unidad de red del equipo de Fraile que estaba apagado, el servidor lo que ha hecho ha sido intentar llamar a Fraile PC, el responder ha saltado y entonces le ha dicho a la máquina de Zero Day, le ha dicho yo soy Fraile PC, entonces la misma máquina de Zero Day le ha mandado el usuario que ya lo tenía grabado y el password, entonces de esa forma automáticamente el responder pues ha capturado el usuario y el hash en este caso de la máquina Fraile PC, aunque estando apagada. Y con este vídeo también resolvemos una pregunta y es que no tiene nada que ver si el Samba está firmado o no está firmado, no tiene nada que ver porque aunque Samba esté firmado, si el recurso no existe y el responder se hace pasar por ese equipo, por muy firmado que esté, va a seguir teniendo el mismo funcionamiento, entonces seguirá funcionando. Así que nada, espero que os haya servido mucho este vídeo, espero que os haya aclarado muchas dudas, para cualquier cosilla nos tenéis en las redes sociales o en los links de la descripción de los perfiles de Cayetano y de David, espero que os haya servido y nos vemos en el siguiente vídeo.